Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Villarreal y estoy encargada del área de Desarrollo de Campus Party México. En mi área vamos a tener a Tim Bergman-Slee, que es el creador, bueno, el padre de la web y entre otras cosas vamos a tener pláticas de muchos temas, por ejemplo, de desarrollo para móviles, de desarrollo web, de nuevas plataformas, nuevas metodologías y en fin va a estar bastante interesante. ¡Nos esperamos ahí!